Cruza nomás que estoy con el tiempo. Jefa, pero está en rojo. Pásate la luz, confía en mí. No, pero... ¡Pásate la luz! Jefa, por acá hay cámaras, ¿sabes? Le van a poner una multasa, no sé. Joel, no me va a pasar nada. Soy Mario Orimanrique. Te dije que la millonaria de Joel me parecía conocida. Entonces no es millonaria. No, Gaspar. Mucho mejor que eso. ¿Te quedaste callado? O sea que estoy chambeando para una... ¿Y eso el papá paga? Papá gobierno paga. ¡Ay, ya! ¿Y cómo conseguiste esta chamba? Me postulé. ¡Ay, ya! ¿Y así nomás? ¿Así? Bueno, tienes que ser mayor de 25 y haber nacido aquí. ¿Nada más? Bueno, ¿y qué te elijan? ¡Ay, ya! Obvio, obvio, obvio. ¿Y qué? ¿Y no necesitas tener estudios? ¿Nada de esa vaina? No. Ah, con razón estamos como estamos. ¿Qué dijiste? Ah, no, nada, 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 nada. Por si acaso, yo sí tengo una maestría en Copy-Paste en la Oklahoma University. Y mi asesor de tesis fue el doctor Bambarén. Oh, ¿really? Suena bonito, suena interesante. Y también un poco carioco, ¿no? Ese caro. Bueno, ya sabes. Papá paga. Bueno, ya estamos llegando. Me dejas, te llevas la camioneta y regresas a buscarme en una hora. Sí, sí, no se preocupe, jefecita. Eso sí. Guárdame estos folios. ¿Le guardé todo? Sí. Te acabo de ascender. De chofer, asistente. ¡Ah, caray! Eso sí, son documentos muy confidenciales. Cuídalos con tu vida. No se preocupe, jefecita. ¡Qué grasa, madre, hoy! ¿Qué fue, hermano, ah? ¿Vas a la barra media? ¿Qué cosa? No, no, no. Estoy en medio de una misión secreta. ¿Qué misión? No te puedo contar, pero... A mí no me vas a contar. A tu hermano, a tu sangre. Háblame. Oye, ¿tú no tienes secretos ahí con tu gente, con tu batería seria? ¿Qué batería seria? Dale ese a la Yulia, Cristóbal. Bueno, bueno, Cristóbal ya fue y ya. Para con la ya de arriba abajo. Bueno, ya te voy a contar. Pero júrame que no vas a decir nada. ¿Lo juro? Jura, perro flaco. Sí, firme, hermano. Júrame. Júrame. Sí, lo juro. La mayoría. ¡No! ¡Firme! Sí, la firme. Por eso me da la vaina para que se la guarde. Por favor, no la vais a tocar, ¿eh? No, ni muerto. Está en las medias. La vais a tocar. Ya, está bien. Bueno, me voy a cumplir otra misión. ¿Qué misión? Voy a hablar con el abuelo, pero ¿cómo va a terminar con la linda? Porque el espectro de la abuela lo está martirizando. ¿Qué? Dime. ¿Qué está pasando? Familia, nos he reunido porque... ¡Échale, abuelo! Bien ahí, ¿ya han amistado? Todavía está un poco resentidita conmigo, pero con perseverancia voy a lograr recuperar su confianza. ¿Para qué nos has llamado? Bueno, a ver. Familia, quiero contarles que todo este tiempo que yo pensaba que estaba trabajando para una millonaria... Papapaga. En realidad, estaba trabajando para una... ¡Ya se ve, ya se ve, ya se ve, por favor! ¿Qué fue? ¿Ya se enteraron? ¡Hace rato! Yo fui el último en enterarme, ya vuelta. ¡Oh! ¿Tú eres bien sapo, no perro flanco? ¡Oh, hermano! Tremendo aventazo, ¿cómo no lo iba a contar? ¿Estás loco? Ya nos doblamos, sobrinos. Podemos conseguir que nos amplíen la ruta del Carmelo. Así es. Y que nos den la licencia para formalizar nuestra funeraria. Y lo del hotel con turismo vivencial incluido. Ese negocio era bien. Pero, ¿la jefa de Joel puede hacer todo eso? Puede hacer eso y mucho más. ¡Y no va a ché! No se equivocan, no se equivocan. Marjorie es legal. Y ya le estás echando maicito, sobrino. No, 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 nada que ver. Solamente yo soy su asistente, soy su hombre de confianza. Yo no puedo estar tentándola con mi belleza, me. Haces muy bien, Joelito. El trabajo se respeta. Bueno, ya, ahora sí. Directo a grano como dijo al dermatólogo. Marjorie quiere conocer a la familia. ¿Sí? ¿Y tú qué le has dicho? Que venga mañana. ¡Mañana! ¡Mañana! ер bur注 o o o o o o o o ¡Gracias!